Nos encontramos con el profesor César Charum, profesor, hoy ganó Municipal de Sandia, hoy ganó Maciapo, hoy ganó Lenchada, ¿qué decirnos al respecto? Primero agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos dio de volver a jugar al fútbol, de volver a que mi equipo, mis jugadores puedan disfrutar de un partido de fútbol. Después agradecerle a Maciapo por su estadía, agradecerle a la hinchada que nos vino a apoyar, no ha sido fácil ante un equipo tradicional, un equipo fuerte, un equipo bien estructurado, que tiene mucho tiempo de trabajo, nosotros tenemos tres meses, dos meses y medio más o menos, entonces yo le doy mucho valor a lo que han hecho mis jugadores, mis futbolistas han demostrado que son futbolistas inteligentes, que tácticamente muy ordenados, disciplinados y todo lo que preparamos para este partido creo que lo pudimos realizar, pudimos haber hecho más goles, pero yo creo que ellos también defendieron bien. Claro, ya se pudo apreciar la capacidad ofensiva del equipo en cuanto a lo que son las oportunidades de gol, desde el primer minuto, con los palos, también los goles que no se pudieron concretar y el gol anulado además, ¿no? Sí, yo creo que no tengo nada que reprocharles a los árbitros, yo creo que no me gusta hablar de los referís, yo creo que ellos se pueden equivocar, yo no vi bien la jugada, yo estoy muy lejos, yo no puedo decir si fue mano o no, pero sí creo que tuvimos muchas ocasiones de gol, cinco en el primer tiempo, ocho en el segundo, claras, claras, entonces yo creo que eso es bastante, entonces jugar con línea adelantada, jugar presionando alto es muy difícil, no es fácil, el gasto lo hicimos nosotros, ellos esperaron bien, pero teníamos que llevarnos al triunfo ahora y ahora la presión viene para ellos. Claro, se pudo apreciar también la condición física, ¿no? Ya que el equipo estuvo presionando desde el primer hasta el último minuto de juego. Sí, 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 yo creo que físicamente el trabajo del profesor Javier Camero es espectacular, es muy bueno, por eso es que lo traje, por la preparación que tiene, y bueno, y en lo táctico definitivamente nos hicimos un muy buen partido, muy muy buen partido, propusimos siempre, desde el primer momento hasta el final, y yo creo que Sandia se tiene que sentir orgulloso, orgulloso de este equipo. Claro, ¿qué expectativas se tiene entonces para el siguiente partido? No, nosotros vamos a preparar primero el partido, y bueno, iremos allá a jugar como siempre jugamos, salir a atacar siempre, y proponer siempre, nosotros nunca salimos a defendernos, es un equipo que juega con defensa adelantada, es un equipo que presiona alto, hasta que nos dé, mientras que nos dé el aire para jugar allá y poder correr, ningún problema, hacemos lo nuestro, si no, prepararemos otro estilo, en cualquier momento podemos variar, así que estamos tranquilos, podemos cambiar el sistema sin ningún problema, los chicos la tienen bien cargada. Claro, ¿qué decirle en todo caso finalmente a esa hinchada, que los apoyó hoy de inicio a fin, a esa hinchada que llenó las tribunas? Bien, contentos, felices porque disfrutaron de un triunfo de su equipo, y yo creo que ellos están felices, yo creo que se van felices, y eso es lo que queríamos nosotros. Que ellos se vayan felices, que ellos se vayan contentos, y nosotros a preparar el partido para el torneo.